Jugador, no me critiques a mí, que tengo que ver yo con Sergio Ramos, o con lo que es esto que hace Sergio Ramos. Yo si me equivoco en este programa, no me gustaría que te tiras al suelo tú. No me gustaría, me gustaría que dijese, venga vamos, de verdad, de verdad no digo, pero lo entendemos, Jorge, Jota y yo lo entendemos diferente. Bien, yo no. Y él entiende que eso pasa habitualmente. Yo creo que a Vinicius, esto, la familia está viendo el programa, el partido, y ve que a Vinicius le hacen eso, y no es bonito. Yo digo, no es bonito, que puede pasar, era el 2-0, no era el gol que significaba la Liga de Campeones, llevaba dos goles de ventaja. Si te tiras al suelo por esto, si es por la final de la Champions, me robaste la idea, me robaste la idea, me robaste la idea, es decir, la dimensión del gesto, es decir, el gesto también tiene un código de importancia, es decir, vamos a ver, yo admito esto 0-0, minuto 88. Imagínate, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, si hemos hecho, la radiografía que hemos hecho en el Insight, era que el Madrid podía marcar, el 1-0 no era importante, porque siempre, siempre la Atlanta tenía que marcar dos goles. Y este era el terminar la eliminatoria, este 2-0 era acabar con la eliminatoria, claro, no era, no era, no era, no, o sea, ese argumento que estáis teniendo los dos, no lo pongo. Bueno, explícalo, vamos, dice que le sabe muy mal por el chaval, por lo mal que nos está pasando, si quieres argumento, oye, lo podemos comprar, lo podemos comprar, seguramente sincero, ¿eh? Digo, yo cuando lo he visto, y muchos de mis compañeros, la imagen no es la mejor, luego lo explica él, es que lo he pasado tan mal por el chaval, pues te lo crees y ya está. A mí la imagen, cuando un compañero falla y el otro exagera de tal manera, eso, los gestos, yo recuerdo cuando Cristiano Ronaldo, que había una jugada de gol, no le pasaban, y hacía un gesto de cabreo, tú le matabas, le matabas por no pasarle un balón, ¿eh? Por no pasarle un balón. Con lo que hablamos es que los gestos, a veces los gestos no son bien vistos, no están bien vistos, hay que cuidar los gestos, estamos de acuerdo. Y Ramos a lo mejor se equivocaba, porque a veces incluso había un gol, no lo celebraba porque el balón no se lo habían pasado a él. Eso pasa en el campo, es fútbol. Pero me ha parecido un poquito tirarse al suelo por el fallo de Vinicius con la jugada que había hecho. A mí me ha parecido llamativo, y se puede entender de muchas maneras, de muchas maneras. Él dice que se ha lamentado por el chaval, no dice que sea por lo que tú dices, sino que se lamenta por el chaval. No dice que sea, te desmiente a ti, no dice que sea porque era un gol definitivo, ni el 2-0. Dice que se lamentaba por el chaval, o sea que no va ni contigo, desmiente incluso a ti. No, yo os estoy desmintiendo a vosotros, yo os estoy desmintiendo a vosotros, al argumento vuestro. Os estoy desmintiendo el argumento vuestro, que no es desmentir ni lo que no estoy de acuerdo con el argumento. Para mí era el gol que finiquitaba la eliminatoria. Ya está. Porque con el 1-0 había vida en la eliminatoria. Porque el Atlanta, desde que se minó el partido...